No pasa nada, eso es, no pasa nada, te toca el corazón, ahorita se la quitamos mi amor. No pasa nada, eso es, sin miedo. A lo que fue, vamos a conectar ahorita nuestra máquina, mantequilla, es mantequilla, zumo de naranja o pascadita de naranja y huevo verde. Vamos a iniciar, por favorcito, para empezar mi pepe. Vamos, acércate y se vayan a la ruta. Ahora miro, sin miedo, ya saben que no pasa nada. Viva, seamos un peorito. Paradita, paradita, paradita la máquina, eso es, eso es, con fuerza, eso es, eso es. Pasito, se puede, se puede, no pasa nada, no pasa nada, sin miedo, sin miedo corazón, sin miedo, alto, le toca a Nico, alto, sin miedo, solito, sin miedo, no pasa nada, confía en ti. Y cuando ella confía, te ayudó, él sabe y puede. Puede también, chiquilla. Va, con seguridad y confianza, porque usted lo sabe hacer. Con confianza. Eso es, eso es, eso es. Eso es, Diego. Mamá. Eso es, Diego. Más fuerte. La mamá ella es un Diego. No, que era esa mamá ella. Eso es, eso es, eso es, eso es. A ver, mis paneleros, por favor, nos hacemos más para atrás. Metemos el capacillo. Metemos capacillo. Por favor, hermosa. Por favor, mi menejito, metemos capacillo. ¡Rápido! Entra en concurso, alto. Entra en concurso la decoración, ¿ok? Listo. Primero vamos a decorar uno, a ver qué tal nos queda, después el siguiente. Van a dejar de ti. Entonces, duro como lo hicimos ayer con la bolsa de agua. Duro. Allí en practicar. Ese es el trabajo que hace un chef. Voy a mover, voy a corazonar. Y la toalla. Eso. ¿Verdad? Todos son primer lugar. Vamos a esperar a que termine Yair, por favor. Con muchas ganas, Yair. Ese chefcito. Eso es. Sin miedo, no pasan. ¡Bravo! 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 Dígame, Nicolás. A ver, Nicolás. Nicolás. Y no. El asesino. Nicolás. Adiós. ¡Awww! ¡Adiós! ¡Aquí nomás! ¡Las maestras! ¡Las maestras! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bamá! ¡Vamos a España! ¡Rica y yo! ¡Vamos a España! ¡Gracias! ¡Vamos a España!